Vamos a acabar con su misteria Coña, ¿qué ha pasado? Ostras, tío ¿Qué ha pasado? Muy buenas compañeros y compañeras Y bienvenidos a mi canal, hoy voy a probar Dead Purge Outbreak Vale, vamos a darle a Play Y tenemos aquí dos modos de juego Horda y Supervivencia Vale, vamos a darle, vamos a dejar en Horda Y vamos a darle a Seleccionar Vale, tenemos Suburb Day, Alley Night Suburb Sunset Police Station Alley Day, Suburb Night Y hasta aquí hemos llegado con los niveles Vale, vamos a dejarlo en dificultad normal Y lo que es El tiempo Normal, ¿vale? Venga Vamos a ver Vamos a ver De qué va este jueguecito Vamos a apretar una tecla para empezar Y ya salimos aquí con una Pistolita en la mano Tal cual, pim pam Espérate Tenemos un cuchillo y tenemos Uuuu, tenemos una ametralladora, tío Espérate Vale Este ha caído Vale Esta También ha caído Venga Más Más Esto es la guerra Venga Buah Que grande A ver Los cabrones salen de porcelados Tío Bueno Vamos a probar Una pistola, tío ¿Lo habéis visto? Ahora se ha puesto Un tiempo Un plan Lento Lo cual nos permite apuntar Un poquito La cabeza Hostia La cabeza Creo que me va mejor apuntar así Que no con Con la mirada del arma, tío Uff Venga, recarga Ahí lo que está Ey ¿Tú de dónde sales? Vale Ay, ay, que me da La dequita afuera Vale Esta señora cae A eso también A ver Ey Estás a punto de morir Bueno, ya estás muerto Pero Tú ya me has entendido Vale Oleada La primera oleada Completada Vale Y ahora Vamos ya Para Aquí Que tenemos un dron Que nos va a facilitar Material Y munición Y estas cosas Vale Vamos allá Vale A ver ¿Qué podemos hacer? Tenemos 550 No vamos a Nublar Con este Un verbo A ver A mí Que no vamos a Nublar Vale 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 Ya he terminado La pasta Así que Va a ser que No puedo hacer Mucha cosa más Nos quedan Trece segundos Para que se termine Lo del dron Este Con Así que Nos vamos a ir Volviendo para acá Tres Dos Uno Y Empieza La segunda Oleada Esta vez Creo que vamos a ir ¡Ey! Tomas, no, tío ¿Qué tal? Ahí está la cabecita Alguien por detrás No A ver Hostia, que salto al lado al tío Eh, eh, eh Vale Vale Ah Me ha dado La tipa esta No me muere Vale ¿Veis? Te salto un momento Y te aparecen Por detrás Me hemos dejado ahí En plan Arrastraete Al pobre Se me va a arrastrar Vamos a acabar Con su ingenia Coña ¿Qué ha pasado? Ostras, tío ¿Qué ha pasado? Pero muérete ya, ostia Ahí está, hombre ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Corre, corre, corre, corre! Que te matan, chaval Vale 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 Otra vez Toma ya A ver ¡Ay, ay, 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 ay! Se les corre a su atrás ¡No! ¡Me da, que me da, que me da, que me da, que me da! Vale Ahí está Perfecto Segunda oleada Oleada completa Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? No la quiero vender No la puedo comprar todavía Vale Bien 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 Pues vamos a darle Ah, ok Hemos Hemos hecho que lo rellene todo ¿Vale? Bueno Pues nada Vamos a dejar pasar el tiempo Que aún quedan treinta y tantos segundos ¿Vale? Vamos a explorar un poco por aquí ¿Podemos entrar en la casa? Sí Podemos entrar en la casa Vale Guay Vale, no Pero yo prefiero estar un poquito más En la calle, tío Que tengo más Más movimiento Más sitio para Moverme Para esquivar a los A los zombies ¿Vale? Aún está por aquí Quedan dos segundos Uno Cero Empezamos la Tercera Horda De zombies Vale ¿Qué? Ya vienen por aquí, mira Este Esta señora que cae Vale Este también Ey, 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 ey Uy, que me quería dar, tío Vale Tenemos que acabar con los vecinos Ah, ah Tenemos que limpiar La barriada De muertos De zombies Vale Queremos zombies en esta barriada Vale, vale A ver Que me queda Por aquí Vale Se me están acumulando Me están acumulando un montón Bueno, esto que es Uy, mierda Venga, corre Corre, sepárate Aléjate un poco Vale Este también ha caído Ah Arrastraete Arrastraete La señora arrastrada por aquí Ay, que me dan Me encanta Vale A ver Uh, uh, uh Que me dan Me dan Me dan Y ahorita que me Me atrapan Me atrapan No, no, no Ya son demasiados Vale, voy a hacer un poquito Más de limpieza Vale Se instalan un poquito Tarahetes A ver Alguno por detrás No Uh, mira como salta Tío Pero bueno Nada como el otro Tío Ha rebotado Vale Uf Tercera horda Oleada De De no muertos Zombies Completada Vale Vamos a ver Que tenemos aquí 670 Este lo podríamos comprar Vale Vamos a comprarla ¿No? Vamos a entrar Venga Guay Vale Lo tenemos ya Más o menos Todo elegido Tenemos una escopeta Vale ¿Qué más tenemos? Este Este Yo no me había comprado Un Una metralladora Vale Bueno Vale Nos quedan un par de segundos Antes de que empiece La Cuarta Oleada La cuarta ¿No? Sí Cuarta No hay más La cuarta Tres Dos Uno Vale 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 Que tenemos que matar A 35 Sí Sí Ah Susto Me has dado Vale Una Vale Mata bien Mata rápido Vale No No tan rápido Dos tiros Son necesarios Dos tiros Vale No me recarga Tengo de elevado Quizás Vale A ver Tengo tiempo disparado Vale Vale Ya sabía yo Que me iban a salir Por ahí atrás Vale A ver Venga ¡Uuuh! ¿Qué es esto tío? Ven en un huevo A ver Hay que ir por la acera Correr por la acera Mirad A ver Opa Vale, este ha caído ¡Salta, salta! Vale, vale, vale Está complicando una cosa De mala manera Mirad todos los que vienen tíos Madre de Dios Se está complicando esto por momentos, carga coño, vienen arrastrados, vienen de todos tipos tío, me quedan 8, vale, vale, guay, 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 aún no los podré cargar, si, si con estos 8 lo quedan, 4, vale, 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 tiempo, oh, 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 vale, queda este, y cuarta oleada completa, bueno, yo lo voy a ir dejando aquí, ya he visto de qué va, jueguecito, oleada trasoleada de zombies, hay que limpiar la barriada de zombies, vale, porque si no esto pierde, las casas que tengamos compradas aquí pierden dinero, vale, si las queremos vender, bueno, compañeros, si os ha gustado el vídeo, un like, un comentario, y si os gusta el canal, una suscripción, venga, un saludo.